Bueno Beto, te imagino inigualable el día de hoy, ¿no? Sí, la verdad que muy contento. Muchos nos daban por perdido. Y bueno, hoy demostramos que este equipo jugó el partido dentro de la cancha. Con fútbol, sin nada de agresiones, por todo lo que se habló. Yo creo que fuimos unos merecidos ganadores, porque en el primer minuto salimos a buscar el partido. Y la verdad que muy contentos por este grupo, porque se lo merece. Por los goles que sirvieron de ayuda para un momento difícil, donde necesitamos que la pelota entre y por ahí no se estaba dando. Así que la verdad que feliz y bueno, ahora vamos por todo. ¿Cómo te sentiste vos en el partido? Vimos que tuviste una jugada en la primera que no te llegó a un centro, creo que era de Eric o del Chino, rasante. Terminó el primer tiempo a su hora cero. ¿Cómo sabían ustedes en el vestuario? ¿Cómo la veían? Y yo la verdad que traté de manejar la ansiedad. Sabíamos que no teníamos que desesperarnos, que el gol iba a llegar en cualquier momento. Y el técnico pidió que no salga del área. Y a veces cuando nos llega la pelota uno se desespera. Pero bueno, traté de mantener la paciencia, no se vio en el primer tiempo. Por suerte vieron todo en el segundo. Y bueno, yo creo que la clave estuvo en la inteligencia del equipo. En no desesperarse nunca. En tratar de manejar la pelota. Y saber que el partido duraba 95 minutos. Y bueno, yo creo que por eso lo ganamos. El visitante va a ser siempre asiche. Que van a apurar, van a meterlo en el bolsillo. Y ojalá que no. Es desesperar asiste. Ojalá que no, pero bueno, siempre tenemos la vuelta acá en casa. Esto es el torneo argentino A y se puede esperar cualquier cosa. Nosotros tenemos que demostrar adentro de la cancha jugando al fútbol, nada más. Después los de afuera no tienen que interesar. Y hoy lo demostramos. Así que hay que seguir por este camino. ¿Al grupo cómo está? Al grupo la verdad que muy bien. Y después de esto, la verdad que es un envío anímico muy importante. Porque quiso darnos cuenta de que podemos. Vamos a revertir un 2 a 0 ante un rival muy difícil. Así que hay material. Y tenemos que seguir para adelante. Confiar en nosotros. Estar convencidos de que se puede. ¿Los goles a quién nos dedicamos? La verdad que a mi familia, que siempre está. Y bueno, a todas las personas que siempre confiaron en mí. En este plantel. Y bueno, a toda la gente que nos vino a apoyar al estadio. Gracias.